Compartiendo con ustedes los mensajes que nos llegan al 351-859-0858 y la gente está exploteando porque la gente se está contactando con nosotros. Hola, Coqui, es la primera vez que los escucho. Qué buena onda tienen sin filtro. O sea, pura honestidad. Me encanta. Primera vez dice, qué lindo. Bienvenida. Quiero participar por la escena. Gracias por la oportunidad, nos dice Mónica. No dice el DNI, nada. No, Moni, si nos estás escuchando, por favor, mándanos tus contactos. Hola, Coqui, compañía. Excelente comienzo de semana. Una vez me encontré con un amigo en el shopping y hoy con la mujer. Cuando me la presentó, vi que tenía pancita bastante grande y lo felicité, pero no estaba embarazada. Eso de la panza a mí me... Ay, estreme. Yo ya lo viví. Yo ya pregunté. ¿Una propuesta embarazada? No, estoy gorda. Aprove. Y después dice, quería que me tragara la tierra. Me anoto por los precios... Por los premios, perdón. Si fuera la belleza, venias y pies, mejor. Para mi señora, nos dice Marcelo Godoy, 4,52. Tuve una reunión el otro día y la chica, le vi la pancita medio prominente. Dije, no, voy a meter la pata. Y le digo, mi mamá estará embarazada. Y ella al rato dijo, sí, estoy esperando un bebé. Ah, qué linda pancita. Porque si te dicen es de los canelones, como aquí. Hola, Coquita Flair. Nani Ale, qué hermoso que está hoy, fresquito, como a mí me gusta. Chicos, antes siempre metía la pata. Mi hijo más grande siempre traía chicas distintas. Y yo me confundía con los nombres. Mi hijo me odiaba. Besito nos dice Nati Orecha, 255. La gente está eliminando los mensajes. ¿Por qué? Porque para mí que quieren mandarnos mensajes relacionados a lo paranormal. Anímense. Yo quiero que me manden alguna experiencia que hayan tenido. Si alguien tiene una muy, pero muy grosa, por favor, quiero que me llame por teléfono, me la cuente. Porque la verdad que es un tema... La verdad que tendría que invitar a usted, Coqui, para mañana gente que venga a hablar de este tema. Vamos a invitar a alguien, sí. Por lo menos una... Sí, pero a mí me da miedo porque las brujas dicen que a veces... Algunas son piolas, pero hay otras que al contrario, te cargan como de... Más le vibra y me da miedo. Hola, Coqui. Te estoy escuchando del barrio privado San José Rivera. Inarte te cuento, en casa a la noche se escuchaban ruidos, prendía la luz y nada. Y eso pasó hace bastante tiempo, ahora ya no. Bueno, Besotes nos dice, soy Dante. Yo, bueno, a ver, nos mandan los DNIs. ¿Vos sabés qué? Yo tengo un conocido que estaba en la Escuela de Aviación Militar y nos contaba la historia de un avión que se había caído con unos chicos que estaban prontos a egresar. Lamentablemente, antes de poder egresar, fallecen. Y dice que, por ejemplo, cuando iban a hacer el recorrido, imagínate, Escuela de Aviación Militar, esos medios... Tapá me contaba, negra, esos servicios, sí. Dice que una vez estaban haciendo el recorrido y el de adentro le hace el aviso por la radio al que estaba viendo que estaba patrullando afuera y le dice, che, tenés a dos personas que están caminando al lado tuyo, ¿estás bien? Y él dice, no hay nadie a mi alrededor. No te lo pierdo. Entró picando y dejó la guardia. Porque no, dice que es muy complicado. Dicen que se dejan ver por quien ellos quieren a veces. Yo le estaría agradeciendo que conmigo no lo... Les agradezco que no se dejen ver conmigo. Los fantasmas son miedosos, porque de día no te parecen, te parecen solamente de noche. Yo he visto imágenes, le mando un beso a mi amigo Héctor Rossi, gran, gran periodista, locutor argentino. Héctor tiene un programa, no sé si siguen CNN, no me acuerdo ahora el nombre del programa. Bueno, era la famosa voz de intrusos que tenía ahí fuera de cámara Jorge. Jorge, y le va súper bien con este programa. Él sube imágenes a Twitter que son escalofriantes de día, de noche, y la gente... O, por ejemplo, fotos. A lo mejor pasa el tiempo, veamos las fotos familiares y descubrís que en una foto, al fondo se ve un bebé. Ay, me estoy acordando de algo, me ha pasado con una foto. Estábamos, creo que en Los Grimaldi, en la obra de teatro Los Grimaldi. Sí, mire el destino. Y con Nazarena, y nos habían mostrado una foto donde aparecía un bebé o algo, que no lo habían descubierto. Ay, no me acuerdo cómo fue la experiencia. Pero horrible que te pase eso, de que ver fotos impresas. Bueno, ahora las fotos son con celulares. Pero dicen que al sacar fotos, y las cámaras filmadoras, como que, viste, que filman milésimas de segundo, no sé yo, de tecnología. Y a veces captan como una luz o algo que el ojo humano no. Entonces, por eso suele suceder que en fotos o en videos, queda ahí como... Y también dicen que hay algo, no sé qué nombre recibe, cuando vos en la foto salís con la cara borrosa. ¿Cómo? Como que... Yo ahí tengo una foto del filme con la cara borrosa, me quiero morir del miedo. Sale todo perfecto y tu cara borrosa. Dicen que tiene que ver con algo energético. ¿No te ha pasado de ver, por ejemplo, fotos de una persona que la ves rara y después te das con que en realidad se haya muerto? A mí me ha pasado que estoy viendo fotos, ponele, y la persona ya está muerta. Y justamente esa persona que ya está muerta... ¿Sale rara? Sale rara, sale distinta al resto. Ponele una foto grupal, esa persona sale distinta. A mirar todas las fotos que me saco. ¿Por qué no se pone hoy una vela y se pone a ver fotos solo? ¿Y por qué tienen que hacer? Y para. ¿Usted ha jugado a Juego de la Copa alguna vez? No, ni loca. Yo sí. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Es peligroso. ¿Por qué jugó esas cosas? Yo no quería, fue en contra de mi voluntad, pero estábamos en el campo, me acuerdo con una amiga... ¿En el campo? No me acuerdo si era la Jime Butiliego, que es una modelo top, que ahora vive en Europa. Y habíamos ido al campo, en el Durazno, no recuerdo dónde, con sus hermanos, con unas amigas. Y estábamos así, y todo, dale, dale. Y yo, no, 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 bueno, y me sentí ahí a pispear, ay, papá. Y te empieza a hablar, porque se empieza a mover algo ahí en la mesa. Habría que ver los taxistas, los taxistas también, del tema, tienen muchas historias, ¿no? Yo les digo, hoy es lunes, yo quiero seguir toda la semana con este tema. Me interesa que los taxistas nos cuenten historias. Vos imaginate que eso están, claro, dando vueltas de día, de noche, a la hora que sea. Ven, 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 lo que pasa. Están todo el tiempo en la calle. También se mezcla un poco este tema con, bueno, los objetos voladores no identificados, que uno dice, uh, yo voy por la ruta. A mí me pasó una experiencia con Andrés Vinales, que estuvo el otro día. Veo que la NASA reconoció que se han encontrado aviones del ejército americano con ovnis. Es que ya, el que no cree en eso, ya pasa a ser como ya gente. ¿Y qué es lo que le pasó? Existen. ¿Qué le pasó? Yo estaba, a ver, no sé qué fue, pero Andrés Acuña, que estuvo el otro día aquí de Vinales Folk, íbamos por la ruta, volvíamos solos, me acuerdo. No volvíamos solos, volvía Fernanda, mi hermana, semi muerta, porque le había agarrado, pobrecito, un desmayo, vómito, no sé qué le pasó a ese show. Y ella venía como recostada atrás, le digo, Andrés, venite conmigo en la ruta, venía manejando yo. Veníamos por la ruta de Arroyito, veníamos de Concepción del Tío, del Tío, y veníamos por la ruta, y la, 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 de noche, y de repente, viste esos movimientos, una luz muy cerca, pero a la vez no tanto, y movimientos que vos decís, ¿qué objeto puede llegar a ser un movimiento así? O sea, estaba por lo menos a 150 metros, no cerca, pero, y fue así como, viste que en ese momento te quedás mudo y mirando, y los dos mirábamos, hacía movimiento, pa, 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 y se fue. Y yo manejaba y lo miro y le digo, ¿vos viste eso? Sí, yo también, ¿qué fue? No sé. Y quedamos con esa intriga porque no era algo, a ver, no era ni una lechuza, no era un avión, era algo relativamente cercano que hacía movimientos extraños, que dicen que es la característica principal de lo que llama la atención cuando es un ovni, que hacen movimientos a velocidades que no tienen sentido, que no se puede creer. Entonces, bueno, miedo. Pero sí en la ruta hemos visto cosas raras, que decís, no, no le voy a prestar atención ni cuento porque me van a tomar por loca. Pero yo creo que, bueno, gente que ha hecho avistajes allí en Capilla del Monte, hay tanto mentiroso que uno al final no sabe. Bueno, a mí me pasó de chica que hacía poquito había fallecido un tío que era músico. Ah, ¿ustedes siguen con los muertos? Sí, sí. Habíamos pasado ya los marcianos. No importa, no importa. Pero bueno, cuéntenos de chica. Después le tira otra de los marcianos. Ah, bueno, bien. Y resulta que él era músico y en su habitación había, ¿vieron esos juegos que tienen cuatro teclas de colores que son para hacer música? Bueno, había quedado en la habitación, que era de él, a medianoche empezó a sonar solo, 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 solo. Porque eso hay que apretarle, hay que apretarle. Sí, sí, hay que apretarlo. Entonces estaba la puerta de su pieza cerrada, la ventana cerrada y fue como, fuimos corriendo todos a ver, capaz el gato había quedado encerrado. No, el gato estaba afuera y en la habitación de él estaba sonando este instrumento musical. Ay, chica, yo creo en esa. Bueno, tengo, fuera de broma, tengo gente conocida, cuando falleció un ser muy querido mío y de mi familia, que en el momento del velorio, viste que a veces, incluso no sé si fue entre el accidente y la muerte, hasta que se produjera el velorio, se fueron a su casa como a descansar un rato y bueno, se le apareció esta persona en una situación, había tenido un accidente, algo especial que no quiero contarlo para que nos lo identifiquen y le apareció en esas condiciones como que venía del accidente y se le apareció y le habló y estuvo con ella y me dijo, yo estuve con mi mamá, ella me apareció y me dijo, hija, quedate tranquila, yo estoy bien, no sufrí, pa, 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 y vos decís, pucha, yo realmente creo en esas cosas, soy una creyente de todo esto, pero bueno, hay gente que lucra, que voy a intentar mañana hablar con mi amigo Héctor Rossi, si lo podemos sacar al aire, que nos cuente, porque él tiene tanta experiencia ya con esto, porque hace un programa justamente que habla de todo esto, para que nos cuente cómo sobrelleva todo esto y si él ya a esta altura se da cuenta cuando un caso es real o no y todo ese tipo de cosas, usted tiene alguien para traer aquí al programa, que nos asesore, yo digo bruja, porque comúnmente se les dice así, ya vamos a ver, voy a hablar para mañana para ver qué, si alguien tiene alguna experiencia, algo para contarnos, al 351-859-0858, ya saben, a ver, tenemos mensaje, acá me dio miedo, dice, hola a todos, cómo va, yo diría que no es un tema para tocar así como así y hablar de lo que no se conoce, porque se está tocando algo que entra en otra vibración y se abren puertas que ustedes no están capacitados para cerrar. Claudia Castiglione, tu seguidora de siempre, Bella Dama. Ay, Clau, me dio miedo. No, igual vará, tengo que decir, tiene razón, porque así como te recomiendan no jugar al juego de la copa y todo eso, porque de verdad se abren puertas que uno no tiene idea, porque somos unos ignorantes en cuanto a, el ser humano no está preparado para estas cosas, hay gente que sí, hay gente que es medium, que sabe cómo manejarse, el que no, a veces abre una puerta que después no se cierra, ¿me entendés? Y estás como perseguido por, ay, no, no, ya esta noche, Dios mío. Mira, Flavia, te cuento que al lado de mi casa, mi papá construyó una para mi abuela materna. Luego de fallecida, ella, la casa estuvo sola unos años, hasta que se la prestamos a un amigo de mi hermano, hasta que encontrara su propia casa. Él nos contó que todos los miércoles a la madrugada se prendían las luces de la cocina, al principio le daba miedo y después aprendió a vivir con eso. Cada jueves cuando se levantaba, encontraba las luces prendidas, decía, anoche anduvo Doña Pepa. Lo veo muy inconcentrado en su teléfono, Domínguez, que le están llegando mensajes más allá. No, ya no quiero saber más nada. ¿De más allá? Yo tengo miedo, vivo solo, hija, no es fácil. Qué miedo, ¿usted vive y duerme solo? Ya estoy en otro tema. Sí, ¿por qué zona vive usted? ¿Sube a un norte? Ah, para el lado del crocórdoba, dijo. Y escúcheme, ¿y duerme solo? Sí, por supuesto. ¿Vive en un departamento o en una casa? En una casa, vivo con mis hijos, pero en mi habitación estoy solo. En su habitación está solo y vive con sus hijos, bien. ¿Usted, Fochel Sato, departamento, casa, sola? No, tiene todo. Casa, departamento. Todo. Fochel Sato tiene domicilio según el día. Yo quiero hablar con el domicilio. Quiero saber si ha habido algún tipo de experiencia paranormal en el estadio del centro. ¿Por qué? Ah, en el estadio del centro debe haber... Es que esos lugares hay mucha energía, va mucha gente. Y a lo mejor, viste, no sé, no sé, el espíritu de alguien ahí. Ningún taxista nos escribe para contarnos una historia. Es que la gente ya está toda teniendo. Están todos cagados a los patos. Hola, locos lindos de mis tardes. Metí el patón cuando era cajera y vi en la cola a una señora con pancita. La hice pasar creyendo que estaba embarazada. Y me dijo, no, estoy embarazada, estoy gordita. Participa con la birra, con papas. Nos dice, vale, 771. Muchos besos. Después hay otro que nos dice, Coqui, te voy a contar algo que me pasó hace un tiempo en la radio, pero no pases el audio al aire. ¿Por qué me dice que no le pasa el audio al aire? ¿En qué radio? Lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear en el próximo bloque. Escúcheme una cosa. Por favor, 351-8-5908-58. Por favor, están cagados hasta las patas. A ver si nos escriben y nos mandan una situación complicada. A mí, hablando de la metida de patas, porque la verdad que se nos fue el tema a lo paranormal y ahora volviendo a la consigna. Y ahora nadie quiere salir del pasillo. No, porque digo, metido de patas. Conmigo meten las patas siempre. Me dicen, la niña, Loli, foto, foto. Y yo, no, señora, soy Coqui. Ah, Coqui, no Loli. Ah, usted es... Claro, se confunden los nombres. Usted es famosa. Si me puedo sacar una foto con usted. O, por ejemplo, claro, usted pide foto y no saben quién son. Mi amor, yo las quiero. No, queremos sus mensajes paranormales. Fernet con Coqui. Consumir con moderación. La radio no se responsabiliza por locura extrema y diversión.